bienvenido queridos hermanos de semillas de fe espero que estén todos muy bien la paz en cristo jesús sea con todos ustedes el día de hoy vengo a traerles el mensaje de nuestra señora de angüera brasil dado al hermano pedro reyes ayer 17 de febrero del 2022 el mensaje dice así queridos hijos dejen que la luz de la verdad brille en vuestros corazones no dejes que la mentira gane perteneces al señor y amarás y defenderás la verdad caminan a un futuro de gran destrucción espiritual y pocos permanecerán firmes en la fe muchos se retirarán con miedo y en todas partes habrá un gran desprecio por los dogmas sufro por lo que viene en camino dobla tus rodillas en oración solo con el poder de la oración puedes derrotar al demonio no escojas lo oscuro el señor necesita tu testimonio público y valiente adelante en defensa de la verdad este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la santísima trinidad gracias por permitirme encontrarlos aquí una vez más te bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén quédense en paz muchos me han preguntado qué significa la sana doctrina la palabra doctrina significa enseñar o instruir es decir es el acto o efecto de enseñar algo en este caso si hablamos de sana doctrina enseñar lo bueno en el evangelio sana doctrina es enseñar lo que nos dice la palabra de dios sin adulterarla o cambiarla siempre enalteciendo a nuestro señor jesucristo que es la verdad y la vida es también llamada la doctrina de los apóstoles las que nos dejaron como herencia porque somos la verdadera iglesia de dios se dice que al final de los tiempos muchos tratarán de adulterarla cambiarla es por eso que nosotros estamos llamados a ser sentinelas a cuidar esa sana doctrina a protegerla ante toda circunstancia nuestra madre se preocupa por eso y nos dice que no dejemos que la mentira gane que defendamos la verdad y es que el relativismo ha entrado sutilmente dentro de la iglesia tanto así que hay personas nos dicen que todo es cambiante que nada es estático por ejemplo en el evangelio según san marcos capítulo 11 versículos del 11 al 25 dice muy claramente mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones seguido de eso nos hace una gran advertencia pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones en nuestros templos se conserva lo sagrado pero hay algunos líderes que por hacerlo divertido supuestamente llegar hacia los más jóvenes hacen que predomine ya no la oración sino el baile las danzas y un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con la casa de dios y es más hay algunos hermanos que ya se han contagiado por ejemplo no hace mucho que vi a un sacerdote haciendo tiktoks dentro de los templos y si alguien quiere corregir eso saltan algunos hermanos y dicen porque critica porque lo juzga que él está tratando de llegar a los más jóvenes lo que se olvidan aquellos hermanos es que cada cosa tiene su lugar el templo de dios es casa de oración no es un circo si tú quieres divertir a los jóvenes enseñar la alegría a los jóvenes pues tienes que enseñarles el evangelio de cristo para eso están los retiros las jornadas de oración las jornadas de confraternidad y un sinnúmero de cosas para las cuales también se puede enseñar la alegría del evangelio pero no en el templo en el templo hay que enseñar a los jóvenes que es un lugar de adoración alabanza un lugar donde yo me voy a ese encuentro personal de cristo por eso queridos hermanos hay que estar muy alertas porque sutilmente se está tratando de cambiar la sana doctrina por supuestas cosas que parecen buenas pero en realidad son malas no en realidad son malas